El Papa Benedicto XVI y el arzobispo de Canterbury, máxima autoridad religiosa de la Iglesia Anglicana, juntos, por encima de enfrentamientos pasados y presentes, ambos han subrayado una empresa común, reivindicar el papel del cristianismo en la sociedad actual. Y luego el acto más importante de esta visita de Estado. El Papa ha hablado en el Parlamento ante los representantes de la sociedad civil, en el mismo lugar donde hace cinco siglos condenaron a muerte a Tomás Moro por seguir fiel al Papa y no al rey. Recordando el dilema moral de Moro y la crisis financiera actual, el Papa ha defendido que razón y fe son complementarias y que para hacer política no basta con el consenso social. Me preocupa, ha dicho el Papa, la marginación creciente de la religión, en particular del cristianismo. Entre las personalidades que lo han escuchado, el ex primer ministro Tony Blair, que fue quien invitó al Papa y que se ha convertido al catolicismo.